Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la presencia de un centro de baja presión en el centro y en el norte de nuestro país ha provocado y seguirá provocando gran inestabilidad con algunas tormentas, chaparrones, vientos soplando desde el este y descenso de la temperatura. Por lo tanto, para este miércoles todavía se esperan tormentas al norte de Buenos Aires y al sur del litoral 20 y 21 la mínima con máximas de hasta 27 grados. Y al oeste de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa el cielo permanecerá cubierto con posibilidad de algunas precipitaciones débiles principalmente durante la mañana, 18 la mínima, 26 y 30 la temperatura máxima. En la provincia de Córdoba también se esperan precipitaciones con una mínima de alrededor de 19 grados y 25 la temperatura máxima. Las provincias de Cuyo permanecerán con un tiempo inestable, cielo parcialmente nublado, cubiertos por momentos 20, 33 los valores. También se esperan tormentas para la precordillera Tucumán y Santiago del Estero. Las mínimas rondarán los 24 grados y tendremos máximas de hasta 32 y 34 grados. Y bien al norte ya sea para Salta y Jujuy y en el norte del litoral el cielo permanecerá parcialmente nublado con viento soplando desde el sector nordeste y aumento de temperatura. 19 y 25 las mínimas y las máximas llegarán a los 37 grados. Y en la Patagonia habrá buen tiempo con excepción de Tierra del Fuego ya que allí se esperan precipitaciones con una mínima de 5 grados y la máxima llegará a los 8 grados. En la costa atlántica en general se espera cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de hasta 29 grados. Para Malvinas 5, 13 los valores también cielo parcialmente nublado. Y por último para la cordillera nubosidad variable 3 y 9 mínima con máximas de entre 17 y 22 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y nos espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.